Hola mis niños, buenos días, ¿cómo están? Soy su maestra Jessy de la materia de Inteligencia Emocional. Chicos, me da muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana para compartirles un nuevo tema. Hoy vamos a hablar de cómo es que aparece el berrinche y ante qué situación. La semana anterior te contaba sobre la historia de nuestro amigo Mateo que se la pasaba haciendo berrinches porque quería seguir en la feria y bueno ya no era posible. Hoy vamos a ver ante qué situaciones el ser humano o los niños hacen berrinches. Quiero que pongas muchísima atención porque quizás pudiera estarte pasando a ti, ojalá que no, pero se vale hacer un berrinche de vez en cuando vamos a aprender en esta clase a cómo trabajar esta parte de los berrinches y vamos a aprender cuán necesarios o no son, ¿sale? Te voy a invitar a que vayas conmigo a la página 29. Ve conmigo corriendo a la página 29 de tu libro y en la página 29 nos vamos a encontrar unas escenas, unas escenas donde hay una característica principal. En cada una de estas cuatro escenas tenemos a una niña haciendo un ¿qué? Alguien que me diga por aquí, Rubén. Alguien que me diga, Sarita, Cristian, Patricio. ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí? Renata. Alguien que me diga cuál es la característica principal de esta niña. La niña está haciendo un berrinche. Las cuatro niñas están haciendo un berrinche grandísimo. Vamos a ver hoy por qué los niños suelen hacer unos berrinches grandísimos. La semana anterior te contaba que cuando hacemos un berrinche ponemos a mamá o a papá de malas y hacemos que a veces papá nos regañe, nos hable fuerte o nos castigue. Porque el berrinche no es la mejor manera para comunicarnos ni para solicitar algo. Yo siempre he dicho que cuando alguien quiere pedir algo existe un por favor, un gracias y una voz o un tono de voz amable. ¿Ok? Bueno, el día de hoy tenemos cuatro escenas. Escena número uno, a una niña que está haciendo una rabieta o un berrinche junto al carrito de los helados. Escena número dos, tenemos a una niña haciendo una rabieta en plena comida o en el comedor. Escena número tres, tenemos a una niña haciendo una rabieta en el piso porque no se quiere ir a dormir. ¡Qué barbaridad! Y escena número cuatro, tenemos una niña haciendo un berrinche porque no quiere hacer la tarea. El berrinche, mis niños, es el mensaje que las personas mandan cuando algo no les gusta. Cuando sienten que algo no está de acuerdo a lo que necesitan, la mejor manera para ellos, yo digo mejor entre comillas, es decir, no es la mejor, pero ellos piensan que es la mejor, es hacer una rabieta o un berrinche. Yo te dije hace unos momentos que no es la mejor manera. Hay maneras de pedir las cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces aquí en el libro, en la página 29, tenemos a una niña que quiere un helado. Y probablemente mamá dijo, no, porque te hace mal. Y la niña, como sintió que alguien le negó el helado, pues, ¿qué crees? Berrinche, ¿no? Gritos, llanto, pataletas, quizás lanzar cosas, no lo sé. Pero definitivamente, chicos, no es la mejor manera para pedirle a mamá que por favor nos compre un helado. ¿Cuál sería la mejor manera? Alguien que me pueda decir. Tal vez le pudieras decir a mamá, mamá, ¿me puedes comprar un helado por favor? Ya sé que me hace mal, pero ¿sabes una cosa? Se me antojó un helado. Un helado pequeñito me pudieras comprar. Pudiera ser una manera de solicitar un helado. En la escena número 2, tenemos a una niña que va a comer su plato de sopa, yo creo. Tal vez la sopa no le gusta, chicos. Y para ella, el recurso o la opción es hacer un berrinche, no es la opción correcta. La opción correcta es decirle, mami o mamita o papá, no me gusta esta sopa. O ¿sabes qué? Me voy a comer una poquita y no toda, porque no me gusta. ¿Ya te diste cuenta? Es una manera diferente de expresar lo que sentimos. Insisto, el berrinche no es la manera correcta, porque pone en enojo a nuestros padres, ¿sale? Bueno, tenemos la escena número 3. La niña no se quiere ir a dormir. ¿Les está pasando eso a ustedes, mis niños? Bueno, esta niña ya es hora de que se acueste, pero ¿qué crees? No quiere. Piensa que todavía es muy temprano, tal vez, o piensa que es necesario ver la televisión antes de dormir. Pero si mamá te manda a dormir temprano o papá, es porque ellos saben que es benéfico y que es bueno para ti descansar tu cerebro, ¿sale? No es la mejor manera hacer un berrinche cuando nos mandan a dormir. Quizás pudiéramos pedir unos minutitos más y cuando se pasa el minuto o el tiempo que mamá o papá nos permiten, pues ¿qué crees? Ahora sí, vámonos a dormir. ¿A ti te pasa que haces berrinches para irte a dormir? A ver, cuéntame. Cuéntame si tú haces un berrinche para irte a dormir. Y finalmente, cuando haces la tarea. Cuéntame, ¿tú haces berrinches cuando te toca hacer la tarea? Yo espero que no, porque tengo niños súper inteligentes y súper, súper trabajadores aquí y yo espero que no hagan rabietas ni berrinches cuando van a hacer la tarea. Pero si tú eres uno de esos niños que a veces hace un berrinche para hacer la tarea, pues ¿qué crees que vas a hacer? Vas a unir, vas a unir la imagen a la palabrita que dice yo, porque esa es nuestra actividad. Vamos a unir bajo ¿qué situaciones hacemos o hacíamos berrinches? Yo no me acuerdo mucho, pero parece, parece que no me gustaba comer a veces. Entonces, yo creo que hacía berrinches cuando tenía que comer. Así que lo que yo tendría que hacer es unir esta escena con la palabra yo. Yo hacía berrinches antes cuando mamá me ponía a comer. Me da penita, pero es la verdad, creo. Así que ustedes necesitan ser muy sinceros, mis niños, y ver bajo qué situaciones hacen o hacían berrinches. Es importante que reconozcamos las situaciones que nos están causando un berrinche. ¿Para qué crees? Para ya no volverlas a repetir. Entonces, por eso necesito que esta mañana puedas unir la palabra yo con una de las cuatro escenas que te acabo de describir en este momento. Esa es una de nuestras actividades. Y la actividad número dos es la página 31. Y esa está padre. Porque te vas a dibujar tú mismo haciendo un berrinche. ¿Cómo ves? Imagínate cómo te ves cuando haces un berrinche. Lo vas a dibujar y justo al lado de ese dibujo vas a poner una carita de calma y de tranquilidad. ¿Sale? ¿Qué te parece la tarea del día de hoy? ¿Verdad que está bien fácil? Confío en ustedes. Confío que están viendo esta clase y que van a aprender mucho sobre el tema de los berrinches. Mis niños, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en otra clase más de su materia de inteligencia emocional. Bye.